El curso de flujos de capitales y creación de cartera de largo plazo es uno de los cursos más interesantes a los cuales pueden optar los lectores y seguidores de Embolsa.net. ¿Qué nos explicará el curso de flujos de capitales y creación de carteras de largo plazo? Nos va a explicar cómo se mueve el dinero en el mercado y por lo tanto cuál es el lado fuerte para el inversor y dónde tenemos que colocarnos dentro de las posibilidades que nos ofrece el mercado en cada momento. El desarrollo de este curso nos permitirá responder a la pregunta ¿qué comprar? Para ello nos adentraremos en uno de los estudios de mercado más eficaces y útiles para el inversor. Una de las partes más importantes de un inversor inteligente es conocer a la perfección cómo se estructura el mercado financiero, así como el mercado de valores para poder aplicar de una forma correcta los estudios de fortalezas y flujos de capital que nos permitirán encontrar las zonas de mercado más favorecidas en cada momento y así aumentar de forma exponencial nuestra probabilidad de éxito. ¿Cuál es el objetivo del curso de flujos de capital y creación de carteras de largo plazo? El objetivo será conseguir localizar en cada momento el lado fuerte del mercado, tanto en índices como en acciones como en divisas. De este modo seremos capaces de conocer dónde invierte los manos fuertes del mercado o los inversores inteligentes y siguiendo sus decisiones nos será mucho más fácil conseguir batir al mercado. ¿A quién va destinado este curso? Este curso estará dirigido fundamentalmente a los inversores de medio y largo plazo que buscan aumentar sus probabilidades de éxito invirtiendo a través de acciones, índices, ETFs o fondos de inversión. Los inversores a los que va destinado este curso serán aquellos que trabajen en gráficos diarios o gráficos semanales y les ayudará a tener una visión y conocimiento suficientemente importante como para analizar y evaluar correctamente los ciclos del flujo de capital y aprovecharlos en la toma de decisiones. ¿Cuál es el temario de este curso? En este curso veremos las etapas del mercado, las etapas Weinstein 1, 2, 3 y 4, así como las fases en las que debemos comprar y vender. Aprenderemos el concepto de fortaleza, la fortaleza contra la debilidad, cuál sería la combinación perfecta de tendencia, impulso y fuerza, cómo crear un espacio de trabajo que nos ayude a visualizar las oportunidades del mercado, estudiaremos los flujos de capital en el mercado financiero y en el mercado de acciones, cómo se estructura realmente el mercado de valores, cómo se distribuye las compañías en industrias y sectores y cómo se mueve el dinero dentro de ellas. Haremos también una creación de screener para los estudios de flujo de capital y finalmente aprenderemos a hacer una selección de acciones top. ¿Qué incluye el material de este curso? El material lo que incluye es el curso en sí mismo en una presentación en PowerPoint, así como un vídeo de todas las sesiones del curso. Aparte de que este curso es presencial online, es decir que hay un profesor que lo va a impartir, también se os concede un vídeo grabado de toda la sesión antes de que se produzca el curso de manera que lo puedan visualizar y les ayude a estar preparados antes de que la sesión física comience. Además de esto también irá incluido un paquete de indicadores creados por embolsa que les va a ayudar tanto los indicadores como los screeners, les facilitará la labor de búsqueda de activos que cumplan con los requisitos pertinentes. Por último y como regalo, las personas que adquieran este curso tendrán derecho a dos meses de acceso gratuito a embolsa premium o un mes de acceso a la sala de trading. Además y para resolver sus dudas y afianzar sus conceptos dispondrán de un trader coach durante el siguiente mes a la realización del curso.